Bueno, hoy vamos a repasar lo que vimos en la clase pasada de bulones. Entonces, para ver más o menos para qué sirven los bulones, planteé este problema. Nosotros tenemos una barra, una viga, simplemente apoyada, que estaba diseñada para soportar tal carga. Poner que era un depósito, íbamos a guardar resma de hojas, y teníamos esta sobrecarga, y nosotros diseñamos nuestra viga para que soporte eso. Entonces, nada, dibujo más o menos el diagrama de tensión normales, que va a ser algo así, que sigma va a ser igual al momento, sobre el JI por Z. Y nada, y esta viga, ponele que la tensión admisible era de 24 kN sobre cm2, y verificaba justo. Acá teníamos más o menos la tensión de 23. Entonces, bueno, todo bien hasta ahora. Diseñamos una viga, funcionaba bien. Viene el dueño del lugar y nos dice, bueno, yo ahora ya no quiero guardar remas, quiero guardar, no sé, heladeras. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya vamos a tener una nueva carga. Vamos a tener una nueva carga que va a ser Q0, y que va a ser mayor que la anterior. Entonces, nosotros decimos, bueno, vamos a ver si esto aguanta. A ver si nosotros le ponemos esta carga mayor. Vamos a ver si aguanta o no. Entonces, bueno, vamos, hacemos las cuentas, y nos da que la tensión acá, la nueva tensión con la celadera, hace de 26 kN sobre cm2. Esto ya no vale más. Y que es mayor que nuestra tensión admisible. Entonces, ustedes como ingenieros, ¿qué hacen? Le dicen, no, mirá, no lo podés hacer, tenés que tirar abajo toda la fábrica, hacerla de nuevo. Le decís, tenés que sacar todo un perfil y hacerlo de nuevo, se les ocurre otra forma para hacer que la tensión esta que se genera por la nueva sobrecarga sea menor a la admisible. Escucho propuestas. ¿Algún refuerzo en el perfil? ¿Cómo? No escuché nada. Se superpusieron. ¿Busqué refuerzo en el perfil? ¿Puede ser? Puede ser, a ver, yo hago esto. ¿Te parece bien? Lo refuerzo y le pongo acá. Y le agrego este refuerzo al perfil. ¿Qué? ¿Si te parece lógico o no? Quizás donde tengo justamente esa tensión que supera, no sé si ahí. Bien, me gustó más eso. A ver. Yo pensé de poner algún vínculo en la parte donde está más solicitada la vida. También esa sería otra opción, pero imagínate que vos, otro vínculo, ¿qué sería? Agregar otra columna. Imagínate si ahí tenés, justo tenés algo, y tenés que poner una columna en el medio, me parece que se va a complicar un poco. Entonces, bueno, me gustó lo del refuerzo en donde tengo las tensiones. Entonces, vamos a hacer esto y vamos a poner un refuerzo acá. ¿Si? Al agregar este refuerzo de esta ecuación, ¿qué es lo que yo estoy cambiando? Hay algo de esta ecuación que yo estoy cambiando y que me beneficia. El momento de inercia. El momento de inercia, sí. Yo estoy agregando una masa muy lejos de Bicentro. Acá está mi Bicentro. Yo estoy alejando una masa muy alejada y por el término Steiner me va a aportar mucha inercia. ¿Si? Entonces, bueno, eso es lo que, para lo que adoptamos, decimos, bueno, nosotros tenemos que aumentar la inercia del perfil, ponemos una chapa arriba que se llama Plata Banda, que es una chapa de unos milímetros, que me aporta mucha inercia. ¿Por qué el otro dibujo que yo dibujé no parece lógico? Porque yo podría hacerlo, y puedo verificar mi tensión de Ciebre, pero tendría que agregar mucha más sección. En cambio, si yo la pongo alejada de Bicentro, aumenta mucho más mi inercia. Pero bueno, yo voy y pongo la chapa así, la apoyo. Y pongo la carga. ¿Esto va a funcionar en conjunto con una viga si yo apoyé la chapa arriba de mi perfil sin hacer nada? No, porque con una carga se resbalaría quizás. Exacto, voy a tratar de dibujarlo. Si ustedes aplican la carga, esto va a ser así, ¿no? Voy a dibujar acá la chapita. Se va a doblar. Y esto va a actuar así, no va a actuar en conjunto. Si se ven acá, no están unidos. Esto intentaría representar el perfil. Pero bueno, cuestión de que si yo no hago nada, esta chapa resbala, se me puede mover, se me puede caer, y no trabajan en conjunto como si fuese un solo perfil, que es como yo lo calculé. Yo calculé que esto funciona en conjunto. Entonces, si yo hago esto, acá están resbalando. Entonces, tengo que hacer algo para que estas chapas no resbalen, ¿sí? Y entonces, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Qué le puedo poner a la chapa esta para que no resbale respecto del perfil? Bulón. Perfecto, agarro, meto un buloncito. Voy, meto otro bulón. Y listo. Esto ya evito que resbale, porque los bulones esenciales evitan que resbale una respecto de la otra. Y este perfil ya actúa en conjunto, ¿sí? Entonces, bueno, acá, esto es más o menos la introducción de para qué sirve esto. Sirve para modificar estructuras, muchas cosas las necesito unir, y para eso sirven los bulones. Entonces, bueno, este sería el caso. Nosotros teníamos un perfil, le queremos agregar una plata banda para tener más inercia, y ponemos los perfiles para que actúen en conjunto y una no resbale de la otra, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir a la presentación. Y acá es lo que estábamos hablando, ¿no? Nosotros teníamos un perfil, le poníamos los bulones, y esto que marcamos acá, lambda, es la separación entre bulones, ¿sí? Y entonces, hago una pregunta intuitiva, a ver si se dan cuenta. Si yo pongo un bulón, imagínate, tengo el mismo bulón y lo pongo cada 3 metros, o agarro el bulón y lo separo cada 5 centímetros, ¿piensan que va a cambiar algo? Intuitivamente. Poner un bulón cada 2 metros, un bulón cada 5 centímetros. ¿Qué a usted le parece más seguro? O sea, prefiero ponerlo más cerca porque van tomando menos carga cada uno. Perfecto. Es algo que, o sea, intuitivamente, si yo tengo los bulones así, siento que va a ser mucho más seguro que yo tengo un bulón acá y otro bulón acá. Van a estar menos solicitados, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya sabemos que la separación que ponemos entre bulones va a afectar nuestro problema. Entonces, es algo que tenemos que ver. Y entonces, bueno, hago aparecer este dibujo y acá se ve de vuelta lo de la separación. La separación es esta. ¿Van que corro esta barrita en que me estoy molestando? La separación entre bulones es esta. Y fíjense algo. Nosotros sabemos que lo que hace el bulón es básicamente evitar que resbale. Y para eso va a tener que tomar una fuerza, ¿sí? O sea, el bulón evita que una placa resbale respecto de la otra haciendo una fuerza. Entonces, bueno, esta separación lambda, como vimos, influye en la fuerza que va a ser. ¿Y por qué? Y bueno, porque yo puedo plantear como un área de influencia del bulón, es decir, ¿qué parte de la chapa me está sosteniendo cada bulón? Y si lo pensamos es decir, este punto está más cerca de este bulón, ¿no? Entonces, es lógico que la fuerza, la fuerza de resbalamiento que quiere tener este punto lo resista este bulón. Ahora, yo tengo un punto por acá, está más cerca de este bulón, entonces lo que resiste lo que quiere resbalar. Este punto es resistido por este bulón, ¿sí? Más o menos es lo que habíamos dicho antes. Entonces, ¿qué pasa? Yo aumento mi separación, voy a tener mayor área de influencia y mis bulones van a estar más solicitados. Entonces, bueno, acá, este área que marcamos en azul, que también es la separación entre bulones, sería el área de influencia que afecta a mi bulón. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ya lo vieron, pero lo vamos a repasar. Así, es como se calcula la fuerza solicitante de los bulones. ¿Sí? Tenemos que la fuerza solicitante de los bulones va a ser el corte que tenemos. ¿Por qué? Porque ya vimos que el corte me afecta en las tensiones de resbalamiento. Si yo tengo mayor corte, mis placas van a querer deslizar más, entonces mi bulón va a estar más solicitado. Después, el momento estático, el momento inercia y esta separación lambda. ¿Sí? Esto, que no sé si lo vieron en la teórica, todo este bichito acá se llama flujo de corte, que es esto que es las integrales de tau en un ancho, no importa bien esto, pero básicamente decir, bueno, yo tengo una línea y por acá están pasando todas tensiones. No me importa si son constantes, si son así, yo sé que están pasando todas unas tensiones y que el flujo de estas tensiones por esta línea vale esto, vale Q, que es Q por S sobre J, ¿sí? Y que se calcula así. ¿Por ahora alguna pregunta? Bueno, entonces voy a volver acá al whiteboard y quiero ver cómo explicar otra forma de dónde sale esa fórmula, ¿no? Entonces, imagínense, yo dibujo acá mi platabanda, que es esa chapita que pusimos arriba, y ahora hemos dicho que acá tenemos nuestros bulones, acá tenemos un bulón, acá tenemos un bulón, esta es nuestra separación lambda y este es un ancho B. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos un corte, entonces tenemos un diferencial de fuerza, es decir, por el momento me genera un diferencial de sigma que me empuja mi platabanda para allá y acá tienen que aparecer unas tensiones de resbalamiento que me eviten ese desplazamiento, ¿no? Eso era lo que veíamos antes, olvidémonos, pensemos que esto está unido y que no hay bulones, ¿sí? ¿Cómo calculaban esa tensión? Esa tensión que aparece por este diferencial de sigma que genera mi corte. la famosa fórmula, ¿cómo era? Q por S sobre J por B. Q por S sobre J por B. Perfecto. Entonces, nosotros sabemos esto, nosotros sabemos que si teníamos un corte aplicado en mi sección, ¿sí? Para evitar que esto resbale tendrían que aparecer acá todas unas tensiones tau que se calculan de esta forma, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, nosotros teníamos que esto está separado, ¿ustedes piensan que se pueden generar estas tensiones? Si yo apoyo, simplemente apoyo el perfil, la chapa sobre mi perfil, ¿se van a generar estas tensiones o no? No, porque no estaría unido. Perfecto, no se van a generar porque no están unidos. Entonces, hay algo que tiene que reemplazar este efecto, o sea, este mismo efecto que hace estas tensiones lo tienen que reemplazar los bulones. Entonces, bueno, nosotros habíamos dicho que los bulones actúan sobre el ancho B, o sea, digo, sobre una separación lambda y que evitan que resbale toda esta parte B, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos calcular la fuerza que tendrían que hacer los bulones, va a ser equivalente a la fuerza que hace estas tensiones en el área de influencia, ¿sí? En todo este área que marqué de lambda por B. Voy a hacer el dibujito en planta. Tenemos acá, esto es lambda, esto es B, y acá tenemos todas nuestras tensiones. La fuerza que van a hacer mis bulones va a tener que ser equivalente a ese efecto que hacían mis tensiones que no se pueden desarrollar porque mi platabanda no está pegada a mi perfil. Entonces, bueno, vamos a calcular esa fuerza. La fuerza va a ser la tensión por un área, ¿sí? ¿Y cuánto vale el área? El área va a valer la separación entre bulones lambda por el ancho B. ¿Sí? Y esto, si reemplazamos, nos queda la fórmula que vimos antes, que es Q por S sobre J por lambda. ¿Sí? Es la misma fórmula que vimos antes, pero esto es pensándolo de dónde sale esta fórmula, de pensar que hay unas tensiones de rebalamiento que tendrían que actuar para que esto no resbale, pero como no están actuando porque está separado, mis bulones van a tener que hacer una fuerza equivalente a la que hacen esas tensiones en ese área. ¿Sí? Fíjense algo muy importante. esta fórmula acá. ¿Depende del ancho? ¿Del ancho? ¿Ve que marcamos acá? Fede está diciendo que no, pero no se le escucha. Ah, bueno. Listo. Entonces, no, no depende del ancho, ¿sí? Y eso es fácil de ver, o sea, si teníamos este perfil y en vez de agregarle una chapa así, como habíamos dibujado, que apoya en todos lados. Yo le agrego una chapita que apoya así, raro, nadie lo va a hacer esto, pero que apoya solo en un anchito chiquito, pero pensemos que agregando esta chapa tengo el mismo valor, dinercia, el mismo momento estático, todo, que es imposible, pero bueno, tengo los mismos valores. La fuerza de resbalamiento de esto, si tiene el mismo S y el mismo J, va a ser la misma y los bulones van a tener que resistir la misma fuerza, no importa si el ancho es muy grande o no, ¿sí? el ancho en donde apoya el perfil, la fuerza que lo empuja para allá, a ver si lo puedo dibujar, aquí hay una fuerza que lo empuja, es la misma y los bulones básicamente tienen que resistir esa fuerza y por eso que no depende del ancho que está apoyado el perfil, la platabanda sobre el perfil, ¿sí? ¿Alguna duda de esto por ahora? No, pero no, perfecto, entonces volvemos a la presentación y teníamos esto, ya supimos cómo calcular la fuerza solicitante, dijimos que esto dijimos que esto de acá se llama flujo de corte que es básicamente cómo van las tensiones sobre la línea y bueno, y dijimos que la fuerza solicitante se calcula así que termina siendo el flujo de corte por la separación ¿sí? Entonces, bueno, ahora nosotros ya calculamos una fuerza solicitante ¿sí? ¿qué es esta? ¿contra qué lo vamos a comparar? contra la fuerza resistente que resisten los bulones ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer acá, vamos a calcular esa fuerza resistente ¿qué es esto? la fuerza resistente va a ser la tensión admisible del bulón ¿sí? el área del bulón los planos de corte que ahora vamos a ver bien qué son los planos de corte y que si reemplazamos si usamos bulones circulares como son los bulones no termina quedando esta expresión que la tensión admisible es pi por el diámetro del bulón al cuadrado sobre 4 por el número de plano de corte entonces, más o menos de dónde sale esta expresión bueno, nosotros teníamos algo que se resbalaba para allá y algo que se resbalaba para acá ¿no? y para que esto resbale entre medio metemos el bulón ¿sí? entonces voy a dibujarlo así como que estuviese cortado dibujábamos el bulón ¿no? entonces, bueno esto se quiere mover para allá esto se quiere mover para allá entonces, acá hay algo que evita que esto se mueva ¿y qué son? son tensiones tangenciales que aparecen en toda la sección del bulón ¿sí? que son estas las tensiones admisibles entonces, ¿cuándo va a fallar mi bulón? bueno, cuando yo tenga las tensiones admisibles ¿sí? entonces, bueno la fuerza resistente se calcula así y vamos a ver qué son los planos de corte entonces, bueno acá tenemos este dibujito ¿sí? este de acá arriba nosotros vemos que esta platabanda está siendo resistida por dos bulones ¿sí? ¿cuánto cree que son los planos de corte acá? o sea, ni sabiendo qué son ¿cuántos creen que son? uno solo uno solo de bueno esto depende cómo lo veamos hay gente que piensa que los planos de corte la fórmula escribe distinta pone plano de corte y cantidad de bulones a mí me gusta ponerlo todo junto pero bueno está bien por bulón tenemos un plano de corte ¿qué significa? que en mi bulón hay solo una sección que está resistiendo ese resbalamiento ¿sí? esto quiere venirse para adelante el bulón no lo impide y lo impide solo con una sección ahora nosotros tenemos dos bulones en esa misma sección entonces al tener dos bulones el número de plano de corte totales van a ser dos ¿por qué? pues yo tengo un plano de corte por bulón y tengo dos bulones ¿sí? si yo pongo más bulones en mi sección voy a tener más secciones plano de corte resistiendo imagínate pongo otro bulón acá tengo acá otra sección resistiendo pongo otro bulón acá tengo otra sección resistiendo entonces tengo más plano de corte que resisten esa fuerza solicitante que solicita mi unión ¿está bien? entonces vamos con otra cosa para explicar plano de corte yo tengo esto algo quiero unir algo tengo un perfilito así que estaba unido a esto y acá pongo una chapa y quiero unir todo esto para formar un perfil le meto un bulón acá ¿cuántos planos de corte tiene este bulón? dos los voy a dibujar acá en verde tengo esta sección que resiste que respale y esta sección ¿sí? entonces acá los planos de corte de este bulón son dos yo con un solo bulón estoy poniendo dos secciones que resisten ese deslizamiento lo que nosotros hacemos siempre es calcular solicitaciones contra resistencia ¿sí? entonces nosotros teníamos nuestra fuerza solicitante que era esta el flujo de corte por nuestra separación y bueno y si nosotros queremos que esto verifique esta fuerza solicitante va a tener que ser menor o igual a la fuerza resistente que esto es la tensión admisible por pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por el número del plano de corte entonces ya tenemos nuestra verificación ¿y cómo suele ser el problema de esto? bueno yo tengo mi perfil quiero saber cuántos qué bulón le tengo que poner para que esta esta unión resista entonces lo que hacemos es despejar el diámetro del bulón en función de todos estos parámetros es decir el diámetro de mi bulón al cuadrado va a tener que ser mayor que todo esto que 4 veces el corte por el momento estático por la separación sobre el número de plano sobre pi sobre el número plano de corte por el momento de inercia por las tensiones admisibles ¿sí? esta va a ser la ecuación que vamos a usar para despejar el diámetro de bulones necesario para armar nuestra unión y fíjense que parece lógico si yo tengo más corte voy a necesitar bulones más grandes si yo separo mis bulones más los separo mucho y mis bulones van a tener que ser más grandes porque tienen mayor área que están cubriendo ¿sí? yo tengo más plano de corte y bueno tengo más plano de corte mis bulones van a tener que ser más chicos porque hay más secciones resistiendo ¿sí? entonces bueno uso bulones de mejor calidad con mejor tensión admisible y bueno mis bulones van a tener que ser más chicos es básicamente lo que podemos ver de esta expresión entonces bueno acá nosotros dijimos que conocemos todo menos la separación y el diámetro de bulón ¿no? entonces ¿cómo hacemos para despejar esto? tenemos dos incógnitas una sola ecuación bueno generalmente la separación entre bulones depende del diámetro de bulón es decir si yo tengo un buloncito chiquitito yo no puedo separar tres metros aunque me resista porque si lo vemos lo voy a dibujar si yo pongo un bulón acá y otro bulón acá esto se me va a tender a levantar ¿sí? si yo lo separo mucho se me va a tender a levantar cuando esté comprimido y esto en los metales no está bueno porque puede entrar humedad se puede empezar a corroer entonces esto no es lo que buscamos hay una separación máxima que me evite esto y después separación mínima por temas de de colocación yo si pongo un bulón al lado del otro esto yo no lo voy a poder armar va a venir el montador con las tuercas y va a intentar armar esto y nunca va a poder meter la llave y armar estos bulones entonces hay una relación entre el diámetro de bulones y la separación que más o menos es de 15 diámetros o sea cuando ustedes quieran hacer esto van a reemplazar en esta ecuación lambda 15 diámetros porque es más o menos cuánto nos tiene que dar la separación entre fusión de bulones y ahí ya queda todo en función del diámetro de bulones y pueden despejar cuál es su valor de de diámetro ¿está bien? Sí Perfecto entonces reemplazando la separación por 15 diámetros de bulón reemplazamos y nos termina quedando esto esta es la fórmula que van a usar ustedes cuando tienen una unión para determinar el diámetro de bulón entonces bueno esto ya lo vieron en la clase pasada pero vamos a repasarlo tenemos acá una un perfil formado por cuatro maderas ¿sí? que era el que seguramente vio en la teórica para ver tensión de resbalamiento entonces para que esto trabaje en conjunto y resista más le voy a poner estos bulones ¿sí? entonces tenemos acá nuestra sección tenemos el diagrama de tensiones y acá voy a dibujar el bulón acá lo voy a dibujar el bulón ¿sí? que está uniendo todas estas secciones entonces bueno voy a hacerle un par de preguntas el diagrama de tensiones tangenciales en esta sección olvídense que está separada ¿cómo sería una sección rectangular normal? si yo quiero dibujar el diagrama de tensiones tangenciales una parábola ¿y cuánto valen los extremos? cero cero es importante extremo libre tensión tangencial nula entonces más o menos me va a quedar algo así ¿sí? esta es una parábola y donde voy a tener un valor máximo de tensión acá entonces bueno nosotros tenemos esto que es un perfil formado por cuatro maderas distintas y mi pregunta es ustedes para dimensionar este bulón ¿qué número del plano de corte elegirían? y ¿contra qué lo compararían? o sea ¿qué ese tomarían? ¿qué momento estático tomarían? estas son las dos cosas que tenemos que decidir para dimensionar nuestra sección ¿qué harían ustedes? ¿qué se les ocurre? número primero arranquemos por lo más fácil número de plano de corte ¿cuántos piensan que hay? tres por tres tres bueno ¿por qué? ¿por qué piensan que hay tres? ahora yo te voy a hacer otro dibujito acá al costado te voy a hacer otro dibujito acá si yo en vez de poner un bulón solo pongo esto pongo un buloncito acá no sé cómo pero pongo tres bulones distintos ¿usted cómo harían diseñarían cada diseñarían toda unión o diseñarían o cada bulón lo diseñarían por separado este bulón el de arriba ¿está igualmente solicitado que el de abajo? ¿qué se les ocurre? ¿cuál piensan que está más solicitado de todos estos bulones que yo dibujé por separado? ¿qué se les ocurre? el del medio el del medio ¿por qué? porque acá tengo la tensión máxima la tensión máxima de viva corte y eso es porque tengo el momento estático máximo y esto aumenta mi fuerza de resbalamiento si yo tengo mayor momento estático aumenta mi fuerza de resbalamiento y si yo tengo un bulón acá yo sé que este bulón va a ser el que más resiste y si tenés que diseñar este bulón de acá ¿cuántos planos de corte usarías? uno uno solo ¿sí? pero bueno esto es lo mismo que pasa en este caso nosotros tenemos un bulón que nos hace tres uniones diferentes pero no es que el número del plano de corte son tres son tres uniones totalmente diferentes esta parte me une esto lo voy a dibujar con colores así queda más claro me une esta partecita acá arriba esta parte del bulón me une todo el medio ¿sí? lo que dibujé en verde acá y después la parte de abajo me une esto de acá entonces en este caso aunque sea todo un mismo bulón no es que el bulón tiene tres palanos de corte el bulón tiene tres uniones distintas ¿sí? que actúan con un plano de corte cada uno ¿sí? y que yo en vez de poner un bulón lo podría reemplazar por estos tres bulones que cumplen la misma función ¿sí? cada uno me materializa una unión distinta entonces cuando nosotros tengamos que verificar este bulón ¿qué vamos a hacer? y bueno vamos a tomar la sección con el momento estático máximo que era esta media sección momento estático máximo le vamos a dar media sección y vamos a poner que el número de planos de corte sea uno y yo ya sé que diseñando esta sección de acá las otras van a cumplir porque están menos solicitadas pero bueno está bueno esto para ver que aunque tenga tres este bulón esté solicitado en tres partes no es que el número de plano de corte son tres sino que son tres uniones distintas ¿está bien? yo tengo una pregunta entonces no importa si un bulón le ponemos o sea si en vez de que sean cuatro maderas son diez maderas y usamos el mismo bulón del mismo diámetro va a seguir resistiendo lo mismo perfecto sí mientras la sección sigue haciendo la misma vos separás esta sección a ver para dejarse esta sección la separás así en maderas mucho más chiquitas va a seguir resistiendo lo mismo porque la unión que más te va a solicitar va a ser esta de acá ¿sí? sí gracias de nada esto es bueno y esto es más o menos lo que estuvimos charlando recién ¿sí? teníamos este diagrama de tensiones y vemos que el bulón tiene tres uniones distintas acá está resistiendo una unión que es el resbalamiento de esto de esta de arriba respecto de la otra acá está resistiendo otra unión que es el resbalamiento de todo esto o sea de las dos maderas respecto de la de abajo y lo mismo para la de abajo entonces vemos que nuestro bulón está haciendo está teniendo tres uniones pero que son tres uniones independientes que se calculan por separado y si yo calculo la más solicitada que es esta van a verificar las otras tres las otras dos digo ¿sí? entonces bueno vamos a volver a esto y vamos a hablar de vuelta de plano de corte entonces no sé si alguno puede dibujar pero bueno quiero calcular la unión azul ¿sí? quiero que esta platabanda no me resbale de todo lo de abajo entonces bueno acá ya el corte es dato porque es de nuestro problema nosotros sabemos cuánto va el corte en esta sección el momento de inercia ya conocemos la sección esto sigue todo para abajo pero conocemos cómo va a quedar nuestra sección entonces lo podemos calcular el S tenemos que determinar qué es usamos la separación habíamos dicho que sí era 15 diámetro de bulón la tensión admisible entonces ya elegimos nuestro ya elegimos nuestro bulón el área tenemos que determinar entonces tenemos que determinar el diámetro del bulón y el número de plano de corte que acá tenemos que ver cuántos son entonces bueno de esta sección para diseñar la unión azul que es la que qué es lo que qué momento estático usarían alguien lo puede marcar o me puede decir acuérdense acuérdense que lo que hacen los bulones es evitar que algo resbale respecto de otro el momento estático o sea del rectángulo arriba solo esto perfecto entonces sabemos que el momento estático va a ser el de rectángulo de este porque yo saco estos bulones saco estos bulones y esto con la con el diferencial de momento que me causa en corte se me va para atrás resbala entonces estos estos bulones lo que están haciendo es evitar que esto resbale entonces el momento estático va a ser esto verde ¿sí? y ahora entonces ya determinamos el momento estático ¿cuántos son los planos de corte totales de esta unión la unión azul uno por cada bulón perfecto acá mi bulón está siendo solicitado se quiere ir para atrás y acá quiere venir para adelante acá lo mismo mi bulón está siendo solicitado entonces bueno ya sabemos que nuestra sección ya está ya podemos calcular el diámetro del bulón porque ya conocemos todo conocemos el lambda que son que lo podemos poner en función de los diámetros el momento estático de lo que resbala que es esto verde el número de plano de corte que son estos dos y nada más entonces ya podemos dimensionar esta unión azul ahora vamos a ir por la unión verde que bueno medio que me spoiler otra vez pero quiero preguntarle ¿cuál es el momento estático que usarían para la unión verde? el de rectángulo más los perfiles rectángulo rectángulo perfecto más los perfiliros esto ¿todo lo ven? ¿que este es el momento estático? sí yo sí ¿por qué? porque yo saco este bulón y todo esto o sea la platabanda que está unida por otra unión ya no estoy anulizándolo azul estoy anulizándolo verde resbala todo en conjunto es decir este este angulito está unido a mi platabanda de arriba a mi chapa entonces cuando yo saque este bulón verde todo esto que marqué en azul va a querer resbalar respecto de mi chapa de alma que sería esta que voy a dibujar en verde entonces bueno nosotros ya sabemos qué momento estático es este azul ahora les quería hacer una pregunta yo agarro esto imagínense que mi perfil es así agarro esto tengo el angulito acá tengo el angulito de vuelta y tengo la chapa está bien si yo para la unión calculo este momento estático todo que marqué en verde perfecto eso es muy importante siempre o sea acá hay una cosa que está resbalando respecto de la otra tiene esta parte azul que está resbalando respecto de la verde pero también lo puede empezar al revés la parte verde está resbalando del azul qué pasa si ustedes calculan el momento estático respecto de la línea neutra que es esta de ambas cosas le tiene que dar lo mismo obviamente que van a calcular el de la parte azul porque es más fácil en realidad va a ser lo mismo porque esta cosa verde no te genera momento estático está la chapa del medio de alma pero bueno es indistinto como lo calculen pueden calcular una cosa o la otra y a veces capaz que una es más fácil de calcular que la otra entonces eso téngalo en cuenta pueden calcular cualquiera de las dos entonces bueno habíamos dicho que ya sabemos cuál va a ser el momento práctico y bueno los planos de corte lo habíamos hablado antes en el ejemplo que hice yo acá vamos a tener dos planos de corte esto acá y esto acá ¿por qué? porque cuando esta parte le aplico una fuerza y quiera irse para atrás los bulones el bulón este me va a estar resistiendo en dos planos en este y en este de acá entonces yo tengo un bulón y tengo dos planos de corte y en este caso tengo dos bulones y tengo dos planos de corte entonces nada tengo ya con esto puedo calcular el diámetro de mi bulón y va a preguntar ¿cuál de los dos bulones piensan que va a ser más grande? ¿cuál de los tres? o sea ¿en cuál unión voy a tener que usar bulones más grandes? ¿qué se les ocurre? en el verde ¿por qué? ¿porque es un solo bulón? sí y además tiene mayor momento de estar bien me gustó el sí no está bien porque acá no me importa la cantidad de bulones me importa la cantidad de plano de corte ¿sí? entonces si yo acá tengo si yo acá tengo dos planos de corte y acá también ya que sea un bulón no me afecta lo que sí me afecta es que tiene mayor momento estático por eso este bulón va a tener que ser más grande pero no es porque tiene no es porque es uno solo contra dos sino que tiene que resistir mayor momento estático y tiene la misma cantidad de plano de corte bueno esto es lo que estuvimos hablando recién y más o menos esto es todo lo que tienen que saber de bulones ¿sí? tienen algo que resbala respecto de otro entonces ustedes ponen bulones para que actúe en conjunto y no resbale y lo que tiene es una fuerza solicitante que es esto una separación y básicamente lo que hacen es calcular la fuerza solicitante sea menor que la fuerza admisible de sus bulones y fíjense otra cosa que acá nadie me preguntó pero en el primer caso voy a volver para atrás si se ve mejor acá yo estoy cortando un espesor gigante ¿sí? fíjense que mi unión está cubriendo un espesor gigante ¿sí? y acuérdense que cuando vimos Zurafsky habíamos dicho que es válida solo en pequeños espesores porque en realidad la distribución de tensiones no es uniforme como dijo Zurafsky sino que es una cosa así parabólica parabólica como dibujé acá entonces alguien dice bueno esto seguramente está mal pero fíjense que acá lo que hacía Zurafsky era igualar esto o sea que el flujo de corte en la sección sea más o menos igual al real que tenemos o sea hasta acá lo que había hecho Zurafsky no había ninguna simplificación ¿cuál fue su simplificación? decir bueno las tensiones son uniformes entonces acá como nunca usamos que las tensiones son uniformes los valores o licitaciones que vamos a estar obteniendo van a ser los reales no estamos haciendo ninguna simplificación porque nunca nos importó cómo son esas distribuciones de tensiones nosotros sabemos que el flujo de corte se calcula así y no nos importa si estas tensiones son uniformes tienen una forma así o son parabólicas como son más o menos en la realidad lo único que hacemos es calcular el flujo de corte que se calcula exactamente de esta manera entonces está bueno saber esto que cuando nosotros calculamos uniones por Zurafsky no estamos usando ninguna simplificación estamos calculando la solicitación real que tienen nuestras uniones ¿está bien? ¿o quieren que lo repita esto? no está bien bueno perfecto entonces creo que no hay nada más que decir de bulones no sé si alguien me quiere preguntar algo en especial yo si no un comentario más que nada constructivo para que ya lo vayan viendo todavía en estabilidad dos es como que te ponen cinco tercios de kilo newton pero después nada todo eso se redondea porque no se puede pero si ustedes tuviesen que diseñar esa unión lo que después van a ver en metálicas que van a hacer es directamente dimensionar el bulón verde que es el más solicitado y al otro ponerle el mismo bulón ¿por qué? porque no va a tener suficiente diferencia para que los diámetros cambien mucho en general en metálicas lo que se hace si vas a poner dos diámetros diferentes dejar un diámetro comercial en el medio ¿por qué? porque el obrero va a ir con una bolsita con un montón de bulones entonces si yo le digo dos diámetros cercanos puede que se confunda y después eso me va a fallar y no está bueno entonces lo que siempre se busca hacer es simplificar porque piensen que esto por ahí es una viga de las estructuras metálicas se usan para grandes luces entonces por ahí son diez metros imagínense poner cada 15 centímetros tres bulones y tener que andar fijándose cuál es cuál así que nada ese era mi comentario como para para llevar un poco a la realidad lo que vamos viendo en estabilidad 2 que todavía es todo muy teórico pero que todo tiene aplicaciones prácticas y que se usa y se usa muchísimo y después los diámetros de bulones no existe ustedes no pueden fabricar un diámetro hay diámetros comerciales que eso lo van a ver en el trabajo práctico que están en pulgadas son de creo que un octavo de pulgada o un cuarto no me acuerdo pero bueno ustedes no pueden pedir un bulón de 5,54 centímetros no le van a tener que comprar el bulón comercial que haya que eso igual lo van a ver en el TP pero bueno y en el ejercicio que va a dar Juan ahora dejo de compartir bien bien lo van a tener Gracias por ver el video.